Vale, o sea que de briefing vamos con P-80 por cazar transportes con gerifaltes alemanes, ¿no? Ah, firma, Toki. Toki, ponte de tres cuando entres. Topi. ¿Qué aviones llegan a los gerifaltes? ¿Lo sabemos? Sabemos que serán aviones alemanes de polimotores de transporte y o bombardeo. O sea, Henkel-111 o Junkers-88 o Cóndor. Vale. Para contar, alguno de esos. Uy, fue él. 100. Uy, me voy a cambiar el skin, que este no procede. ¿Alguna posición en especial? Este tampoco. En un primer momento, no. Cuidado con la palanca de gases, ser primoriosos en su uso. Nada de sacudidas fuertes en plan... Yo soy Tom Cruise, frenarán y pasarán de largo. Porque lo único que conseguiréis es un flame-out en la turbina. Y el planeo es bonito. ¿Verdad, Junkers? Ay, perdón. Perdón. Grabando. Bien, funciona. Para que veas. Ya, decidís Whose slowestes é só? Para que veas. Son. 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 truco para el despegue, calar frenos, aumentar potencia como mínimo hasta el 80% y entonces lo soltáis, Raptor aumentando, o lo carrera, el truco ese porque si no nos quedamos sin pista o que? Primero os quedáis sin vista y segundo el motor se recalienta pero así salís un poco más rápido, tres carreras 1 potencia, 8,5 5 carreras 3 aérea potencia lider 8,5 velocidad de rotación de este cacharro sobre 202 7 carreras 08,5 08,5 08,5 cuando aire avisa elekta 1 virando suave rumbo este 7 Brint 3 recortó vale 1 bajando potencia a 7zarr 3 cúrtán Gracias por ver el video Tuqui, cuidado que pincho en V Tuqui, vamos a misión de combate, no a probacia Ya lo sé, pero revisa flaps porque voy a 55 y te paso Float, full up Raptor, rumbo Raptor, rumbo actual, 220 Perdón, 0, 2, 1 0, 2, 0 Tupi Os tengo a la vista Mal que bien, pero os tengo a la vista Os veo a lo lejos, estoy un poquito rezada Tuqui, tu posición tendría que ser a la izquierda De 0, 2, no a su derecha Perdón, al revés A su derecha, no a la izquierda Pues voy a la izquierda Hombre, si llevas casco amarillo Otra tanca Tuqui, te he cargado mi skin? El skin no lo sé, pero el casco amarillo lo veo Corrigiendo ligeramente el rumbo a la derecha Y ahora corrigiendo izquierda Bueno, pues yo tendrás de información Cuidado Tanci, velocidad del líder Líder, velocidad 3, 3, 0 Altura 3, 2, 5, 0 Subiendo y yo es esto voy a 70 y os estoy pillando un rato poderos estoy rebasando y que fue el tenéis puesto esto tiene aerofreno es ese pan o no A ver Raptor Voy a subir a velocidad 4.0.0 Aproximadamente 5.0 Aproximadamente 6.0 Aproximadamente 5.0 Aproximadamente Gracias por ver el video. No, he dicho que el líder iba a intentar subir a 400 en la velocidad, he llegado a 400 y ahora está intentando mantenerlo. Rearrancando motor. Bueno. Tenía un flame out. Con esta mirada bien suele pasar. Coyote, estoy ahora con la zona de las órbitas de transferencia y todo eso. Rearrancando es la parte más más dura, ¿no? Sí, la verdad es que después de pasar la flaca, 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 flaca hacia delante abajo. Me he quedado detrás, debajo de la formación. Yo la tengo, la verdad, una, una, dos, dos. Te paso, Jota. Aquí. Rearrancado, regreso. Corrigiendo rumbo un poco a la izquierda. De izquierda, coño, derecha, joder. ¿Qué día tengo? Ni que fueras sordo. ¿Veis la flaca? Aproximadamente 12, una. Baja cota. Afirmo. 80% de contactos a la... Sí, muchos contactos. Wow, ¿qué es eso? El Raptor enfrentando contactos. A ver qué sonido. Hay que entrar en grupo, ¿eh? Serán nuestros, ¿no? Lo más seguro es que sean nuestros. Teníamos aviso de un bombardeo sobre el puerto de Nápoles. Pintan a la 24. Cors afirma, 4 y motores a la alta. Copy. ¿Dónde vas, Raptor? Saludarlos. ¿Qué es eso? Entrando en formación por la cola. ¿Qué velocidad lleváis? 3.9.0 ahora. Pues os voy a pasar a toda leche. Vale, la base que tenemos que proteger, entre comillas, vale, la tenemos justo abajo, es la extensión marrón que vemos ahí abajo. Vista. ¿Vista? Vista. Vista. Tenemos... Vista. Vista. Entrando por la derecha. Entrando por la derecha. Oh, oh, se me ha caído el TS. Eres. No, no. Vista. No, no, no lo ves allowed. No nomás. Vista. Esprograma. Vista. 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 Gracias por ver el video 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 Entrando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Coyote ¿Por dónde andas? Huyendo ¿Por qué? Jota Lo he arrancado Vale pues RTB Copy Rumbo RTB Aprox te diría Dos... Veinte más o menos Uno ocho Uno nueve... Cero... No... No... Pero lo sabré dentro de poco ¿verdad? No está mal La verdad es que Rearranca cuando sale de los huevos Punto pelota Oh sí, acuérdate del otro día Mano de infierno Jota, ¿te queda munición? Sí A ver Muy chulo, vale, vale Yo veo que no humedas mucho Ah, porque acabo de bajar potencia Para bajar velocidad Lo he puesto a 50 Vale, una cosa Consideraciones La tener en cuenta Cuando lleguéis a la base vais a ver que está Saturada de 24 Intentando aterrizar Fijaros A qué lado van a tomar ellos Y vosotros ir al lado contrario Ok 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 Gracias por ver el video. Qué bonito el sol. Sí, tendré que reeditar la misión y poner a todos los B-24 en silencio de radio. Sí. ¿La has visto, coñete? ¿Y qué? Sí, ahora se ha enterado de las indiretas. ¿Eh? Sí, ahora se ha enterado de las indiretas. ¿Qué ha cambiado? Bueno, Jota, mientras tú no hagas como el ZS-66, ¿verdad, Coyota? ¿Para que tuviese? Ah, sí. Había pillado un poquito más. Qué chulo, el B-24 tiene suspensión. Coñete, no hay niñas. Bueno, se está mirando a base. Eso es. Toyota, autorizado, viraje a base, TRCG, por pista no sé qué número, aconsejamos tomar por lado izquierdo de la pista. Joder, espero que he perdido la pista con tanta nube. ¿Dónde estás? Pues vas muy alto y ya ves potencia todavía. Yo para empezar cortaría y enterraparía. Sí, pero es que ni la veo ahora mismo. No, ¿dónde está? Vale. La tienes a 39. La tienes a 39. Vale, vale, ya veo. No, pero yo te aconsejaría hacer un 360 y bajar por debajo de las nubes aquí, ¿eh? Sí, voy muy alto, ¿sí? No se decía nadie. Coyote, tienes otro punto pegado, ordenable aterrizar. A ver. Aterrizar, eso cómo se ordena, no me sale bien. No, lo hago yo. ¿Dónde está esa orden de aterrizar? No, la da el GC. ¿Eh? La da el GC, sí. Es usted al vuelo. No soy yo. Ah, vale, vale. No, no la puedo, no la puedo. Lo más que puedo decir es que no hay un maravillaje de ahí. Joder, bueno, rápido. Coyote, vas muy alto. Yo te aconsejo otro 360. Muy, sí, muy alto y muy rápido. Sigue pegado, ¿eh? Tu punto. Coño, pues ya les he mandado aterrizar en el base. Sí, sí. Y te ha respondido. ¿El 8? Sí. Pues sí, he pegado a él. Pues no sé. ¿A qué altura está la base? La base a cero, a altura del mar, casi. Coyote, te aconsejo reiteradamente de pizarro por el lado izquierdo de la pista. Ah, ok, ok. No, más que nada porque tienes un tren de B-24 justo detrás. Vale, vale. Sí, como que son 14 y te va a adelantar uno por la derecha. Ya los tengo a la vista. Vale. El punto se come el suelo en 3, 2, 1. Uy, 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 uy. Ahora. Estos días. Buena. Muy bonito, Cayote. Vale, tengo vista de la pista. vale espera que te busque te indicó de casi en base derecha con no se mueve ahora mira atrás a la izquierda coyote si es que no estoy metiendo potencia y no me anda me ha quedado aquí parado está parado poder se ha parado de jota tal y como vas por lado izquierdo de la pista acerca de luces rojas hace más y al 8 sigue con potencia ya del suelo es que el 8 dicho la toma es súper suave en el suelo fuera de la pista pero súper suave pues esta potencia azul y raspando el césped de tu cuenta 2 0 0 superior ya que te han sobrado dos tercios de pista toque al 8 de sobre toda la pista j revisa traen no te lo veo la firma y eso lo veo vale ahora no se lo veo ahora sí el 8 ha saltado ya yo quitaría potencia ya si si en esto más segura y y y y y y ese piloto de lm gracias bueno bueno de esta te dan la suelta que estoy como se nota que estoy llevando de verdad que ya lo haces mejor y que que muy bien muy chula desastre total fallo absoluto fail Gracias por ver el video